Ahora, asambleísta Marisol Peña Fiel. Gracias, señor presidente. Me parece importante el debate que estamos manteniendo el día de hoy, porque creo que para muchos todavía es desconocido el modelo de Estado que hoy rige en el país. La función, les voy a pedir a los colegas asambleístas el respeto pertinente, porque aquí no se trata de cuál grita e insulta o de cuál hace el zainete, sino que lo vamos a sustentar dentro de mi modesto conocimiento, permítame decirlo porque yo sí vengo de las bases, dentro de mi modesto conocimiento poder hacer algunos aportes importantes a esta, que se le ha catalogado y en la Constitución se le establece como una nueva función. Y creo que confundir y no entender este modelo de Estado nos hace conllevar a creer que personas son las que tienen que legitimar la participación ciudadana. la participación ciudadana, y me permito decirles por qué fue necesario, por qué fue necesaria el establecimiento de una función de control y participación. porque los órganos de control carecían de una política de Estado contra la corrupción, contra la impunidad de las que conllevaban a responder precisamente esas actuaciones frente a los niveles de funcionamiento de las instituciones del Estado. Quiero decirles, señor Presidente y colegas asambleístas que el concepto de participación ciudadana no es precisamente una novelería. La participación ciudadana se reconoce como un eje transversal en todo el texto constitucional, no solamente en una normativa, y creo que desarrollar esa normativa a través de una ley es obligación suya, nuestra y de todos, bajo un consenso, bajo mantener conceptos que nos permitan primero respetar el texto constitucional. Quiero seguir avanzando y decir que aquí se ha manifestado, que ya se acabó la democracia representativa. Queridos colegas asambleístas, quiero manifestarles que esta Constitución no solamente reconoce esa forma de representación democrática, sino que lo que intenciona es darle continuidad y ampliación a la participación comunitaria y a la participación directa y a la participación representativa. Creo que ese tiene que ser un punto de partida para entender que no solo la silla vacía tiene que ser el tema de cómo legitimamos la participación ciudadana. Yo creo que en todo el desarrollo de la normativa de la ley de participación ciudadana y control social se violan algunas normas constitucionales. Y me pregunto yo, ¿qué pasa con los presupuestos participativos? ¿Cómo vamos a garantizar el acceso de la participación ciudadana a esos espacios? ¿Cómo no hemos sido capaces de definir precisamente en el artículo 1 cuando se habla de la naturaleza y el ámbito? Porque siempre que nos referimos a la ciudadanía, debemos también hacerlo a organizaciones, a colectivos, conforme lo estipula la norma suprema en los artículos 96 y 102 del texto constitucional. Me parece importante algunas precisiones que algunos colegas lo han hecho. Aquí no se trata, por ejemplo, con mucho respeto al compañero Fernando Aguirre, no se trata de legitimar quién tiene derecho a contratos, sino quién tiene derecho del acceso a la política pública a través de la participación ciudadana. Son esos los espacios que hay que legitimar y hay que establecer. Considero y quiero manifestar que en el artículo 59, 60, 61, 62 y 63 de esta propuesta también no se ha tomado… Me han pedido punto de información, asambleísta. Asambleísta Aguirre, punto de información. Gracias, señor presidente. Con mucho cariño y respeto a mi colega legisladora, no me ha escuchado bien. Le pido que la próxima me escuche un poquito mejor. Yo no he hablado de contratos. Yo hablé del señor Fabricio Correa, no contratos. Quiero recalcar, si eso la gente le asemeja a los contratos, es problema de ustedes. Yo no he tocado contratos, señor presidente. Muchas gracias. Continúe, asambleísta. Gracias, señor presidente. Lo que quiero decirle al asambleísta es que desde el punto de vista jurídica la Constitución garantiza derechos de todo ciudadano, incluido aquel ciudadano que usted menciona. Y permítame hacerle una reflexión, querido presidente, y para todos los colegas asambleístas. El punto de información es cuando se ha violado procedimiento. Quiero continuar con mi exposición. Y le manifestaba que creo que hay que hacer algunos alcances y precisiones en esta propuesta de ley. Al inicio de intervención manifestaba que aquí se ha confundido consejos de participación ciudadana con lo que significa la ley de participación ciudadana. El artículo 249 con el artículo 100 de la Constitución. Por lo tanto, señor presidente, yo quiero manifestar que cuando se invoca también esos niveles de gobierno establecidos en el artículo 59, 60, 61, 62 y 63 de esta propuesta de ley, se ha omitido también a las juntas parroquiales rurales del país, de acuerdo a lo que establece la Constitución en su artículo 238 y 251. Creo, compañeros, que también hay que recoger la experiencia, por eso no hay que sentarse en la participación ciudadana que únicamente puede ser la silla vacía con voz y voto. Estos procesos de participación ciudadana, que es obligación nuestra impulsarlos, ampliarlos, garantizarlos, también debe recoger experiencias de algunos municipios que en el país ejercen otra forma de participación y que lo han hecho con las experiencias locales. En el país, 21 municipios y cuatro consejos provinciales del país aplican esta experiencia de los presupuestos participativos. Y si ahí, en la elaboración, en la planificación y en la verificación y ejecución de los presupuestos participativos no existe la participación ciudadana, ahí también estamos diciendo de qué participación ciudadana hablamos. Señor presidente, igualmente quiero coincidir que no se puede en esta propuesta de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social establecer la normativa para los consejos de igualdad. No podemos establecer bajo una normativa general esos derechos que esta Constitución garantiza. Por lo tanto, creo que es importante que esta ley tenga la mesura precisamente de aquello que muchos han invocado aquí, de que se recojan todas y cada una de las observaciones que se presentan con la finalidad no de tener un cuerpo normativo que diga lo hicimos nosotros con dedicatoria, sino que diga un cuerpo normativo que satisfaga los intereses de los y las ciudadanas y que opte para que el poder popular se haga efectivo en la práctica. Señor presidente, me preocupa algunas confusiones que también existen con lo que respecta a las asambleas locales. En el artículo 65 al 72 parecería que hay una confusión entre lo que es un espacio de participación o un evento llamado asamblea local como con la organización social denominada asamblea, que está en actividad durante un año, debe precisarse mejor y debe relacionarse con lo establecido en el artículo 30, 31, 32, 33, 34 y 36 que hace referencia a las organizaciones sociales. Finalmente, señor presidente, considero que en efecto estos son temas que nunca han sido discutidos, porque en el país nunca ha existido una ley orgánica de participación ciudadana y control social. Esta es la nueva experiencia de cómo llevamos a la práctica novedería el ejercicio del poder ciudadano. Haremos una ampliación de esta propuesta que hoy lo hemos expuesto para que la mesa, la comisión, perdón, pueda hacer los alcances necesarios porque esta ley no puede irse en contra de la norma constitucional. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la asambleísta Susana.